No voy a arrancarte de mí, hoy tengo una voz sencilla que me dio su corazón, realmente enamorado y a mí el mundo le voy Y yo que te amaba tanto, jamás pude comprender que me hicieras tanto daño, de cuando me ha padecido que me hicieras tanto, lo que sentía por ti de a poco te voy a guiando, por arrancarte de mí hoy tengo una voz sencilla que me dio su corazón realmente enamorado y a mí el mundo le voy